¡Gracias! 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 Dos medios pintas. Dos medios pintas. ¿Eh? Bueno, aquí dos medios pintas. Ya, ya. ¡No! 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 ¡Venga, vamos! ¡Hasta. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga, patea! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los cambios! ¡Venga, chicos! ¡Los cambios! 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 ¡Venga! ¡Enfujo! 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 ¡Ajá, mira! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Al puto! ¡Listo! Gracias. 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 ¡Abajo! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Venga, venga! ¡Hola, Pascual! No se ve ni cascorro, tiene mucha contraste, no se ve ni cascorro, tiene mucha contraste negada. ¡Vamos! ¡Vamos, Matito! ¡Vamos, Matito! ¡Vamos, Matito! ¡Vamos, Tennis! ¡Vamos a empujar fuerte! ¡Ya no me ganas! ¡Empujar! ¡Segundas! 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 ¡Vamos! ¡Faxado y parado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala, que ya! ¡Ese también se está pasando! ¡Bien! ¡Pacedric! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y tú qué haces aquí? ¡Pesadric! ¡Vamos, Tennis! ¡Empa, chavales! ¡Vamos! ¡Espera, que la llamo! ¡Por favor, no! ¡Pacedric! ¡Espera, que la llamo! Gracias. 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 ¡Venga, Femi, ¡vamos! ¡Vacadona, Ike! ¡Vamos! ¡Vamos, Femi! ¡Vamos, Femi! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Hansa! ¡Echale los cojones! ¡Vamos, chavales! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Va ¡Vamos por encima! ¡Venga arriba! ¡Venga! ¡Bien, abandona! ¡Bien! ¡Bajad eso! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Que pueda, que pueda! ¡ invites! ¡Vamos Feli! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos Feli! ¡La presentación de ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien, Paulito! ¡Buenos años! ¡Vamos! 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 ¡Eli! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos, Juanes! ¡Felices de la Comunidad! ¡Es un equipo de historia, son! ¡Felices de la Comunidad! ¡Alza, Juanes! ¡Sin golpes! ¡Aquí, seguimos! ¡Va, al partido, al partido! ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos, Juanes! ¡80 minutos aquí! ¡Felices, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos, Juanes! ¡Buena, Juanes! ¡Buena, Juanes! ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos a robar la turma! ¡Venga, el trabajo delante de los... ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos, Juanes! ¡Vamos, que abajo, eh! ¡Vamos! 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 Que han derrumbado el mol antes, que han derrumbado el mol y están en ventaja. ¡Vamos! ¡Vamos, Félix! ¡La defensa, vengan! ¡La defensa uno por uno y no se van! ¡No saltéis, no saltéis! ¡Empuje! ¡Empuje! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atención, Félix! ¡Sale, por ahí va! ¡Empujad! ¡Empujad! ¡Tío! ¡Tío! ¡Es que estoy en la ocasión! ¡Mira! ¡Bien! 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 ¡Y no! ¡Atención, Félix! ¡Atención! ¡Atención de la acción! ¡Por allá, doban! ¡Atención! ¡¿Me lo puedes dar antes del jueves? ¡Mira, duro! ¡Empujad! ¡Empujad, empujad, empujad! ¡Empujad! ¡Empujad! Puedo ir a la cama, me empujo a la cama por culo. ¿Dónde está la cámara? ¿Qué haces? ¿Qué haces con la cosa? Tú tenías que poner la actividad en casa. Yo sé, tío. No, y al mío tampoco le ha preguntado. Voy a llevar a la toma hasta ahí, así. ¿Qué haces con la cámara? ¿Qué haces con la cámara? ¿Qué haces con la cámara? ¡Álex! ¡Ah! Oye, pues vamos aquí. ¡Hola! ¡Mamá! 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 ¡Hola! ¡Galos! ¡Galos! ¡Mamá! ¡Mamá! No se puede apoyar el palo. No se puede apoyar el palo. No se puede apoyar el palo. Puede hasta mandar repetido. ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! Ap shield, vamos! ¡Mamá! ¡Es una, chavales! ¿Dónde vas? Yo puedo bajar. Muy bien, Pablo. Sí, sí, igual, igual. 14 y 10. 14 y 10, ¿no? Allá, bien, amigo. Bien, señor, por favor. Se ha equivocado ¡Vamos Iván! ¡Vamos! 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 ¿Te pasa que he oído gritar? ¿No fue nervioso? No. ¿Tiene alguna duda? ¡Vamos! 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 Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! 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 ¡Buena, buena! La cualquiera de tus héroes estaría llorando. 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 La cualquiera de tus héroe estarían llorando. La cualquiera de tus héroes estarían llorando. La cualquiera de tus héroes estarían llorando. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bien, Ponte! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Ponte! ¡Bien, Ponte! ¡Bien, Ponte! ¡Vamos, Ponte! ¡Vamos, Ponte! Eso es la comodora, macho. De Japón. ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Bien, Ponte! ¡Bien, Ponte! ¡Bien, Ponte! ¡Bien, Nicolás! ¡Qué bien jugado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Vamos, chico! ¡Muy bien, tío! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Vamos, chico! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien, seguimos! ¿Qué quiere el otro? ¿Dice que no lo doce? ¡Ven, aquí, blanco! ¡Ven, aquí! ¡Ven, aquí, blanco! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Atrás! ¡Derecho! ¡Vamos, feliz! ¡Vamos, feliz! ¡Va! 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 ¡Pagénix nuestra! ¡A Dievo! ¡Bien, Dievo! ¡Bien! ¡Está bien! ¡ ¡Bien, José Manuel! ¡Bien, bien, bien! ¡La defensa, chicos! ¡La defensa! ¡Bien, José Manuel! 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 ¡Avato, atento! ¡Vamoooos! ¡Avato, atento! ¡Avato, atento! ¡Eso es! ¡Defensa! 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 ¡Avato, atento! ¡Al suelo, Alberto! ¡Al suelo! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Ah! ¡Defensa! 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 ¿Ed攤el? ¡Eso es! tr Bueno, Paco Jodra, un medio besito, mi ley y Zaito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien, directa Vamos, Félix, hay tiempo, eh Aún estamos ahí, va Sí, 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 estamos, estamos Vamos, vamos, eh ¡Hijokura! ¡Vamos, Félix! ¡Muy bien, Carmelo! 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 ¡Que se puede! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suéltala! ¡Vamooos! ¡Te apoyó! ¡Se quida el señor! ¡Más! 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 ¡Beau Josano! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Apoyarle! ¡Gol! ¡Gaza! ¡Llea, calla, calla! ¡Ven! ¡Sí, sí! ¡Al banderín, coño! ¡Joder! ¡Al banderín, macho! ¡Al banderín, coño! ¡Felic! ¡Qué mierda la me dé, joder! ¡Qué buena me dé, chico! ¡Muy bien, chico! ¡Vamoooos! ¡El Big Video! ¿Te vuelve a traerlo? No, no, sí, sí, sí. El campeón, el campeón, el campeón, el campeón. El campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón. Aquí el partido se va a emarranar mucho más que aquí. El campeón, el campeón, el campeón. El campeón, el campeón, el campeón. El campeón, el campeón. ¿Cómo vean la gente de más? ¿Cómo vean la gente de más, digo? No están nunca, no están nunca leían de más. Vamos a empezar. los que han entrado ¿Qué han entrado? Me cagó el título, marcha adentrón Brandon 때는 tomando puertas ¡Vamos! No digas que lo voy a echar por eso. ¡Felic! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete! ¡Vamos Beny! ¡Vamos Beny! Buenas coc�es. ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Beny! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos Beny!